La verdad que es una sensación indescritible, se me pusieron los pelos de punta y bueno, contento por eso y muy agradecido a ellos. Bueno, el míster cuando hace cambios pues quiere que lo demos todo y pues las cosas salieron bien y contento por la victoria. Tengo la sensación de que bueno, hay que seguir trabajando, ayudando al equipo y el míster es el que decide y a darlo todo en el campo. Bueno, yo creo que en el equipo somos 23, seguro que estamos los 23 preparados para jugar y como te digo, cuando salimos al campo intentamos aprovechar al máximo las oportunidades que nos da el míster. Bueno, yo creo que el equipo pues en líneas generales estuvo muy bien, con mucha intensidad, jugando bien y al final pues la victoria yo creo que es justa. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir pasando ronda a ronda con muchas ganas, mucho trabajo y para nosotros es una ilusión muy grande. Bueno, yo creo que todos estamos haciendo un buen trabajo, tenemos que correr todos los partidos mucho para ganarlos y esa es la línea a seguir.